La Guardia Real de Noruega cuenta con un miembro nada usual entre sus filas, el pingüino Sir Nils Olaf. El animal que reside en el zoológico de Edimburgo fue nombrado caballero en 2008 por las autoridades del país nórdico, de acuerdo con una tradición que se remonta a 1957, cuya costumbre incluye tener como mascota a un pingüino. Ahora la administración nórdica ha ascendido a este animal de la especie del pingüino rey y le ha condecorado también con el título de brigadier en una ceremonia en la que Sir Nils Olaf ha pasado revista a 50 soldados noruegos dentro del zoológico donde vive. El pingüino ha recibido además una insignia con motivo de su promoción. Bueno, pues no nos resta más que felicitar a este pingüinito. Se despide tu amigo Tony Miskatón y quítese un buen día.